¡Mira, mira, mira! Si es que sigues amándome Es mucha reta para este amor Ya no puedo vivir así Esperando volverte a ver Esperando poder salir Si tú quieres voy a decir Lo que tú no quieres decir Que has pensado en dejarme aquí Que has pensado en partir sin mí Quieres que la fuerza de tu amor me sostiene Y yo lo que tengo en la vida eres tú Ay, si pudieras rescatar de mi alma Y abrir tu cabeza para que veas Cuando te quiero Y yo lo que tengo Es que la fuerza de tu amor me sostiene Y yo lo que tengo en la vida eres tú Ay, si pudieras rescatar de mi alma Y abrir tu cabeza para que veas Cuando te quiero Cuando te quiero Te quiero Te quiero